Cierto, le recuerdo que si nos ponemos a la refamilia, mi hermano nunca ha sido un cargo público, su hermano sí, por cierto, apartado por no hacer nada. Mi hermano, el calandroso privado. Y todavía tengo que tener que aguantar derroches del Zendal, todo lo que han dicho, cuando son ustedes los que no son capaces de justificar ese feministerio. Está hablando una mujer, cállense, los de Enfrento. Ya ha vuelto esta semana a hacer una de las churras. Esta semana es una mucho mejor que para hacer frente a crisis energética. Esta misma semana nos ponemos a hacer carriles bici. Dígale al currito de Leganés que se vengan bici hasta el centro de Madrid para arreglar la factura eléctrica, que no sean capaces de hacer historias. Así que mire, desde la ignorancia, pocas lecciones. Nosotros nos hemos echado a la espalda la gestión de una pandemia de seis solas, filo o mena. Los momentos más difíciles que se recuerdan en la Comunidad de Madrid. Y ustedes no hacen absolutamente nada, no saben hacer nada más que gestionar pobreza y vivir de ella. Gracias. 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 Gracias.